Vamos a hablar sobre un tema muy bonito, porque ahora que estamos en burbuja, una manera de identificar las burbujas a las familias es precisamente con prendas de vestir que sean parecidas o que sean iguales. Así que Steven Arias, emprendedor desde Pérez Celedón, hoy nos trae una bonita propuesta para que mamá, papá y sus hijos anden uniformados. ¿Qué le parece? Bonito, ¿verdad que sí? Bueno, Steven, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, sí. Y ahora que Randall decía algo de los zurdos, yo soy zurdo. ¡Ay! Ve a Randall. Lo que nos faltaba, bueno, saludos, Steven, que bueno, ¿eh? ¡Feliz día para mí! Lo sabíamos, en realidad, por eso lo invitamos hoy. ¡Ah, bueno! La que nunca pierdes y todo está fríamente calculado, pero bueno, feliz día, Steven. Y yo sé que también ustedes, con sus manos y su familia, también tienen esta empresa, confeccionan estas camisas, estas blusas y también estos estilos que ya les vamos a enseñar a ustedes ahí en la casa. Pero hay que aclarar que quienes están hoy aquí y nos están acompañando son burbuja. Así que las van a ver juntitos, pero son burbuja. Por eso quiero empezar con chicas, con las mujeres, que tal vez en su casa, si usted tiene dos hijas o si usted quiere compartir con su mamá algún estilo de blusa, bueno, la idea es que luzcan iguales o similares, ¿cierto? Exactamente, sí, que se vean similares, ¿verdad? La moda está muy en tendencia ahorita, entonces es bonito que se aproveche la moda y se vea lucir. De hecho, esa es mi familia, esa es mi esposa, mi hija mayor y mi hija más chiquitita. ¡Ay, qué lindas, qué lindas! Todas muy parecidas a su esposa, ¿verdad? Sí. Igualitas, pero bueno, me encanta porque las blusas de tus hijas sí son exactamente iguales, ¿verdad? Se anuda ahí al frente, pero la de tu esposa es tipo camisera. La de mi esposa es camisera, de hecho sí es botoncito hasta arriba, tiene la manguita, ¿verdad? Como una camisa normal, no se cierra y se puede meter la faldita si usted quiere, ¿verdad? Y si no, la deja afuera. La de mis hijas sí, ¿verdad? Le hicimos un toquecito ahí más juvenil para ella. Muy lindas. ¿Verdad? ¿Sí le gustó? Sí. Ahora, la de tu hija mayor también es diferente a la de tu hija menor, ¿verdad? Porque la de tu hija menor tiene la manga un poquito más arriba. Es un corte que nosotros llamamos veraca, es como para ella que tiene 15 años, es perfecto para una preadolescente que se ve así como a ella le gusta, andar fresquita ahí. Ajá, y en el caso de tu hija menor, ¿cómo se llama ese estilo que es un poquito más arriba? La manga. Bueno, es que en este caso ahí nosotros lo que hicimos fue que ella eligiera lo que más la hace sentir a ella cómoda, a ella no le gusta sentir mangas. Entonces, papi, yo quiero mi blusita sin mangas y bueno, y la idea de la tienda en realidad es eso, que usted pueda elegir la moda que quiera usar, ¿verdad? Para sentirse cómodo. Las personas pueden, digamos, ver una blusa que estaba en internet, se la pasan a usted y usted la puede hacer tal cual. Exactamente, a mí usted me pasa la imagen y nosotros hacemos la magia con la tela que nosotros tenemos disponible. Bueno, se ven muy guapas, quiero también recalcar la diadema de tu hija menor, ¿verdad? ¡Qué belleza! ¿Eso también ustedes las confeccionan? Totalmente, sí, en este caso nosotros le damos la elección al cliente, si el cliente quiere una vinchita, a veces quiere un fajoncito, ¿verdad? O lo que necesite para verse bonita en esos accesorios. Ahí veo que a su esposa le están dando indicaciones a su hija. Sonría, sonría. Las están entrenadas. A las tiene entrenadas, a las dos. Pero muy lindas se ven las tres. Y me gusta, bueno, ahí está tal vez el detalle, compañeros, de la diadema. Vean qué belleza y vean qué sonrisa más linda. Este es el tipo de diadema que ustedes pueden confeccionar o vinchas, ¿verdad? Vinchas, sí. Así que también pueden solicitar esto para que le vaya con la blusa. Me encanta porque no se ve cargado, a pesar de que es bastante fuerte el estampado. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí ayuda mucho, ¿verdad? La forma en que usted quiera modelarlo, digámoslo así, ¿verdad? Porque la moda en sí está muy, muy, muy utilizada, pero también hay que pensar en que si recargamos en una tela muy, muy, muy fuerte, digámoslo así, tenemos que usar otros colores que le den el entorno al resto, ¿verdad? Porque si no se va a ver mal. Muy cargado, correcto. El tipo de tela que utiliza, ¿cuál es? Algodón, 100%, también usamos villelas, se utilizan otros tipos de tela, linos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le piden, Pipe? El algodón. El algodón, sí, es que el algodón es el ganador. Es el ganador, sí, ese se presta para el papá, para el niño, para la niña, para un vestido, ¿verdad? El que sabe trabajar el algodón sabe que puede hacer muchas cosas y se ve lindísimo. ¿Cuánto dura más o menos en confeccionar una blusa de estas? Bueno, nosotros somos un taller de costura bastante grande y ahorita, ¿verdad? Con esta situación, nosotros estamos, como dicen, volando. Hacemos una blusa en dos horas. Más bien si usted viene y pide la blusita, en dos horas lo hacemos y... ¿Se la mandan? Es rapidísimo, sí. Nosotros enviamos a todo el país por correos. También en Pérez Celedón estamos ahí abiertos al público. Entonces usted llega, elige su tela. Nosotros en dos horas fabricamos. Tenemos el taller a la par de la tienda. Ahí trabajan las señoras y nosotros ahí estamos siempre. Qué bueno. ¿Cuántas señoras trabajan con usted? Bueno, ahorita somos... Ahorita hay nueve, señoras. ¡Guau! Así que si usted está viendo y a usted le gusta este estilo, usted no solamente va a estar apoyando a un emprendedor, sino que va a estar apoyando a nueve mujeres más que llevan sustento a su casa a través de este trabajo que ellas realizan, ¿verdad? Claro, hay muchas historias de ellas. Más bien, es curioso y ahora que estoy aquí les mando un saludo. Ellas saben que el taller de sueños es de ellas también. Qué lindo. Y son parte de esto. Ayer se acostaron tardísimo para que esto hoy se viera bastante bonito y son parte de esto. Ellas han luchado mucho para que el negocio continúe como hasta hoy está, ¿verdad? Que es fuerte. Ellas no se han visto afectadas sin nada. Están bastante llenas de trabajo, gracias a Diosito y a la labor que hacemos, ¿verdad? Las tiendas. Bueno, gracias a Dios. Así que saludos a ellas que también trabajaron junto a Pipe y a su esposa en este proyecto. Vamos entonces con los caballeros. Vean qué belleza de camisa, vean qué belleza de modelo. Ahí está feliz sonriente. Recalcarles que igual ellos son burbuja, ¿verdad? Papá e hijo. Y ahí tienen entonces este otro estilo muy diferente, pero me encanta por los colores. Estamos en una época donde necesitamos esto, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Son colores que se ven bonitos tanto en el papá como en el niño, ¿verdad? Que en este caso buscamos es como la comodidad del niño, que él se sienta fresquito, que él se sienta cómodo, ¿verdad? Y el papá le hace alusión a la frescura. Ay, qué lindo. ¿Y el tipo de tela igual, esa es algodón? Esa no, esa sí es una villelita. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a veces el porcentaje de algodón hace que cambie la textura de la tela, ¿verdad? Sin embargo, en esta es el tejido. El tipo de tejido es diferente, es vertical y hace que la tela se sienta diferente. ¿Como más ligera? Es más ligera, exactamente. La caída es diferente, es más pesadita. Sí, ¿y el cuidado de ese tipo de tela? El cuidado es el mismo, siempre es importante que cuando usted se compre una camisa o una prenda hecha, ¿verdad?, por telas así, que se lave, ¿verdad?, con una agüita ahí en su habitel, algo sencillo, ¿verdad?, porque ella no necesita mucho, ni siquiera necesita mucha plancha, este, porque ese tipo de tela es fácil. ¿Villela se llama? Sí, se lava y fácilmente usted la guinda en un ganchito y se la vuelve a poner, no necesita plancharla. Ay, qué bien, qué bien, qué sonriente se ve ese modelo, vean qué lindo, él no ha parado de sonreír, lo tiene también bien entrenado el papá y Steven también lo entrenó bastante bien, qué bonito, ¿verdad? Y se ve que es un tipo de tela, qué linda sonrisa tiene, véanlo, es un tipo de tela que es muy apropiada para ellos. Sí, claro. Porque corren, andan, ¿verdad?, este, haciendo actividad y pues se van a sentir frescos. Claro, y la idea de implementar la moda de que el papá utilice la misma ropa del niño es no llevar al niño a ser un adulto, sino más bien que el adulto se convierta en el niño para que el hijo siga su figura paterna, ¿verdad?, que es lo más bonito. Qué lindo, bueno, gracias a esos modelos, hoy también tenemos aquí otros estilos de camisas y de blusas también, me llama poderosamente la atención esta celeste, el estampado porque es de hombre y de mujer, ¿verdad? Este. Ajá, ay, qué lindo, es como una blusa tipo vestido. Esto es un vestidito. A ver, ay, qué belleza, este es el vestidito que... Este es el vestido, vestidito que es bombachito, este es el mameluco. Ay, qué bechito. Máeluquito. Y con bolsita y todo, ustedes también se lo pueden hacer. La misma bolsita y todo, y la del papá. Ajá. ¿Verdad que es? Eso es para una familia que ya que tenga, obviamente, pues, hombre, mujer, de hijo y también su papá. Y hay otros estilos ahí también de colores, por ejemplo, al papá que le gusta un poquito más los sobrios, también tienen otros colores que son más luchos. Claro, nosotros tenemos algo así, ¿verdad?, que es una opción del papá, es un poquito más formal para el papá. ¿Esa qué tela es? ¿Esa es algodón? Ah, ok. Bueno, tóquela, si quiere, para que sienta la... Vamos a ver. Ah, muy, muy, muy rica se siente, sí. Ok, este sí es algodón. Y utilizamos también un algodón de flores para la niña. Ay, qué belleza. ¿Ves? En tonos muy, muy, muy parecidos. Muy parecidos, pero para que el papá no pierda tal vez ese toque formal que él... Sí. Al papá que no le gusta mucho las flores. Excelente, sí, ahí lo tienen. Entonces, vamos a ver, ahora sí, nuevamente a esas tres hermosas mujeres que se colocaron un... Bueno, es vestido, tu hija mayor, tu esposa... Y mi hija anda un... ¿Como un enterizo en short? Un enterizo. ¿Verdad? Short, sí. Y la muñeca, por favor, no me la vaya, no me la vaya a omitir. La muñeca también tiene su vestido, vos se lo hiciste también. No, vea, viera qué pelea por ese vestido. ¿Por qué? Cuente la historia. Porque ella quería, ella estaba sin ir en que yo le hiciera el vestido. Y como la muñequita anda es así, como muy agraciada, ¿verdad? ¡Cómo! Es lindísima, ¿verdad? La muñeca, qué bárbaro el papá. Está lindísima. Bueno, pero ahora se ve más linda con todo y vestido. Y colitas. Ahora, este estampado que tienen nuestras modelos de hoy es el mismo que tiene tu camisa. Es correcto, sí. En mi camisa yo... Bueno, la hice, a mí no me gusta tal vez ese tono rosado para una camisa propiamente, pero entonces me la hice negra y le puse unos vivos con la misma tela, le puse la manguita también aquí en el cuello un poquito y ya me hace ver... Parte de la burbuja. Parte de la burbuja, exactamente, que es lo más importante. Ok, en estos tres, bueno, vean ustedes ahí en casa que son diferentes los estilos. Por ejemplo, tu esposa parece que lo que tiene es un crop top, ¿verdad? Y se ve la diferencia entre el crop top y la en agua. Y tu hija, ¿eso sí ya es vestido vestido? Eso es un vestidito que nosotros le hicimos ahí, sí, con hilo de elástico para que se vea ahí, abajo le acinture un poquito. Claro, se ve muy linda. Y ahora también con tenis que se están utilizando un montón. Bueno, Pipe, muchas gracias también por darnos estas ideas en casa. Si usted desea contactar a Steven, ahí le voy a dar los números de teléfono para que usted lo llame, 88 99 7742 o el 85 58 48 12. Ahí usted puede hacer pedidos, ahí usted puede escribir sobre los tipos de telas que utilizan y también si tienen alguna idea para que le hagan. Y en redes sociales aparecen como Pipe Shop, así, ¿verdad? Guión bajo, ok, Pipe Shop, guión bajo. Ahí está en pantalla para que lo busquen en Instagram y vean las bellezas que hacen. Steven, muchas gracias. Gracias a ustedes, no han bien, Thais, y de verdad súper agradecido. Ustedes siempre me apoyan mucho y yo sé que a todos los emprendedores del país también. Así es, bueno, saludos a toda tu familia. Aparecele don.